¡Suscríbete al canal! ¡Son demasiadas! ¿Qué es eso, amigos? ¡Una gran flotilla aquí en Tijuana, Baja California! Justo cuando estaba grabando la señal... ¡Ahí están! ¡Wow! ¡Híjole, estoy temblando! Ya no puedo darle más zoom porque está completamente el zoom. Es una gran flotilla. Es impresionante. Y hay uno más grande ahí. Como que está haciendo giros. Ahí está, ya no lo puedo dar, ahí está, ahí llega el zoom. Está haciendo como giros. ¡Ay, algo se cruzó ahí! Es impresionante. Este día 19, no sé, ya no me acuerdo, 19 o 20. De agosto. Ahí están. Impresionante, amigos. Este voy a ver si... A ver si lo pongo ahí en el grupo. A ver si la gente puede ver. Déjenme poner ahí bien la cámara. ¡Vean! Ahí pasó el avión. ¿Qué onda? ¿Ni se dio cuenta que están ahí o qué? ¿No los ven? Miren, el avión pasó primero. O sea, enfrente, en la primera... En la primera... Referencia, digamos. O sea, que los objetos están bien lejos. Estáticos. O semiestáticos. ¡Wow! Estoy nervioso, amigos. Miren, eso se está moviendo de un lado a otro. Al contrario de los demás. ¿Qué es esto, amigos? Estaba pidiendo una gran evidencia y ahora la... La acabo de captar ahora. Ahí tengo la referencia. Qué bueno que tenía el enfoque ya preparado. Lo que estaba grabando, les digo. El acontecimiento del sol eclipsado. A ver acá. Ya se verían. Son bastante. Y no los podía ver por el enfoque, les digo. Y como ya tengo todo el zoom justo a ese enfoque... Ya no puedo darle más. ¡Wow! Es increíble, vean. Y además se van moviendo al unísono. O sea... Voy a hacer un poco más atrás la toma. Se van moviendo de un lado a otro cada... Individualmente cada uno. ¡Ay! Estoy temblando. Ya me iba. Y es que quité el trip hoy. Pero cuando los vi, dije... ¡Wow! ¿Qué es eso? Eran dos primero. ¡Ey! Ya se fue el más grande. Ah, no. Ahí está. Anda. Bueno, detrás del árbol. Es que... ¡Wow! Me va a obstaculizar aquí la visión del árbol. Y a ver si todavía van a seguir ahí. Ahí están. ¡Ay, no! Estoy temblando. Espérenme un poquito. Miren. Allá va un avión. No estuvo. Está pasando cerca por donde están las... La gran flotilla de esferas. Ahí están, miren. Es impresionante. Aquí en Tijuana, Baja California, amigos. Espero que... ¡Ay! Déjenme ponerle... Ahí lo voy a poner estático. A ver si se puede grabar. Que necesito ver en el grupo. Si la gente está atenta. Ay, ay, ponte, ponte. Híjole, no puede ser. Ay, ay, ay. Ponte, por favor. No sé, quiero poner mi internet en el teléfono. Vigilancia o ni Tijuana. Ay. Hay una gran... lotilla. Híjole, pues. Publicar. No me puedo perder porque creo que ya se fueron. Ahí están, ahí están todavía. Ahí apenas se ve uno. Miren, ahí está otra. Bueno, es que ya desaparecieron poco a poco. A ver, vamos a ver si están por acá. Porque se iban desplazando hacia acá. Acá están, acá están, acá están. Amigos, está cerca del aeropuerto esto. Esto es cerca del aeropuerto. Digo, no sé, unos cuatro kilómetros. Del lado oeste está el aeropuerto. Y acá del lado oeste es donde se empezaron a desplazar las esferas. Venían como del océano pacífico. Oh, my goodness. Qué increíble evidencia, amigos. Y no creí que fuera tanta. Porque es lo que estaba pidiendo hoy. Al poder ver a... Este objeto que aparece a este horario, más o menos. Ahí van todavía. Ahí están, ahí están. Ese es todo el zoom ya que le puedo dar porque... Les digo, tenía el enfoque ya programado a este zoom. Déjenme ver si hay más acá. No, no los veo. Solo estos. Y vean ese que anda ahí por ahí, por el árbol. Cómo se mueve. Vean los movimientos, o sea, como erráticos. ¿Serán entidades o simplemente esferas? Déjenme ver si hay más por acá. Creo que sí deben de andar porque... Eran un montón. Luego van desapareciendo poco a poco. Acá están más. Miren. Oh, my goodness. Pues ya vieron que por ahí pasaron los aviones. Y los objetos están más lejos. No sé si están entre Estados Unidos y aquí en Tijuana. Es lo que me imagino. Ay, no manches. Vean. Allá están. Wow, ahí está toda la flota, eh. Uy, rayos. Como formando constelaciones o algo así. Es una legión. Un escuadrón, una legión. Ya no sé ni qué. Y vean que algunos sí están totalmente estáticos. Pero otros se están moviendo. Como lo digo, al unísono. Medio perpendiculares, ¿no? Vean. Increíble la legión. Una gran oleada. Aquí en Tijuana, Baja California. Ya puse en el grupo, eh. A ver si alguien responde. A ver si los lograron ver o los van a ver. A ver acá arriba. Déjenme ver si hay más. No. Es que ya, ya les aplico todo el zoom. Vean. Por ahí es donde están. Ahí pueden ver los árboles. Y aquí les voy a aplicar todo el zoom. Completo el que tengo. Con el enfoque. Y a ver si salen. Ah, ¿qué hice? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está uno, pero. A ver si andan por acá los demás. Que fue una gran flota. A ver, a ver, a ver, a ver. Estaban por aquí. Uy, no, ya se fueron. Estaban por aquí. Sí, desaparecieron. A ver, vamos a ver de este lado. Que por acá. Recuerden que unos se fueron hacia el... Hacia acá, hacia el este. Hacia el oeste y otros hacia el este. Confirma totalmente que no son nada. Nada cotidiano. A ver si salen por aquí. O sea, estos, estos se fueron... Hacia acá, que es donde está el océano pacífico. Por ahí. Los otros... Se fueron hacia acá. Hacia el oeste. Ok, pues, insisto. El oeste, perdón. Y es para donde está... Pues el aeropuerto. A ver, déjenme ver si todavía... Andan por aquí. Así, ahí, ahí. Vi uno. Tengo que ser sincero y les estoy diciendo que estoy súper nervioso. Esto es increíble, amigos. Una gran flotilla. No sé, hace cuánto... No sé, hace cuánto... Seis, siete años que no grabo una flotilla como esta. Y menos con esta referencia y tan abajo, vean. Aquí. Por allí está el aeropuerto. Abajo de esa colina. A menos aquí anden por aquí. Es que ya con mi vista normal no los puedo ver, eh. Porque están como medio transparentes, así... Blanquecinos. Desaparecieron, eh. No, ya no están. Porque, o sea, por aquí estaba la gran flotilla. Y vean, le estoy aplicando el zoom que tenía hace un rato. Y ya no se ven. Estoy paneando.